Preparados para subir a la Cueva Santa, este sábado tenemos una cita con nuestra patrona. Como cada primer sábado del mes de octubre, los segorvinos se presentan para subir al santuario de su patrona, la Virgen de la Cueva Santa, a pie, a caballo, moto, coche, bicicleta, incluso corriendo los más valientes. Se pondrá a disposición de los ciudadanos un servicio de autobús gratuito para la ida y la vuelta. La salida de autobuses tendrá lugar a las 5 desde la calle Alicante. El regreso será a los 15 minutos de la terminación de la procesión. La salida oficial será a las 15.30 desde la plaza de la Cueva Santa. Aunque los que deseen madrugar saben que a partir de las 8 de la mañana, los romeros los obsequiarán con chocolates y ensaimadas. A las 18.30 tendrá lugar la Santa Misa y una hora después la procesión. Y el domingo, a las 11 horas, Misa en sufragio de todos los romeros difuntos.